Hola pequeños simmers, yo soy Bel y bienvenidos a otro nuevo tutorial en donde vamos a activar todos los menús en los sims 2 llamado Alt Menús el Alt Menús se activa de manera manual y tenemos que hacer lo siguiente vamos a nuestra ubicación donde tenemos instalado nuestro juego en mi caso en el disco de Calde y nos dirigiremos a la última expansión en mi caso sería Fangirl Pets SP9 que corresponde a la expansión de Mansiones y Jardines TCRATA RES y CONFIG y ya que estamos dentro de nuestra carpetita vamos a hacer una copia de seguridad del primer archivo que es el Global Props por si acaso digo por si acaso y lo abrimos ahora con el blog de notas ya abierto con el blog de notas vamos a ir a la segunda casilla le damos a Enter y pegamos el siguiente texto que es este código lo pegamos en la segunda con B y lo voy a alinear para que no se vea tan tan desordenado por último guardamos se guardó y vamos a copiar de nuevo esta misma carpetita a la carpeta cscconfig y la pegamos ahora si vamos a nuestro juego ya activado nuestro juego podemos abrir nuestra barra de comandos y colocamos o escribimos al menús on como se indica acá y presionamos Enter también para ver si nuestro comando va a funcionar podemos ver el código que se encuentra en la parte superior derecha de nuestra pantalla de nuestro juego un hermoso código y vemos que todos los menús que se pueden activar en los objetos por ejemplo en este caso yo quiero que la sim juegue pero no quiero porque sea mañana así que voy a probar con otro sim voy a probar con este robotito y vemos los comandos que se extraen si quieren les activo la acción y ahí empieza a a jugar con el refrigerador es muy chistoso de verdad esto también depende de ustedes también pueden buscar muchos comandos ocultos que ustedes ni siquiera sabían que existían en mi caso vamos a probar otro en el librero también hay muchos comandos pero voy a intentar algo que acabo de descubrir mientras probaban al menos que era pintar pintar pero no pintar cualquier cosa pintar un un especie de retrato pero de de la tostada de la típica de los sim dos cuando toman desayuno entonces voy a intentar acá vamos a entrar a la habitación entramos a la habitación y vean este hermoso proceso de creación de un un jamón pero eso ha sido todo el truco del alminus eso ha sido todo y les voy a mostrar como está quedando el cuadro eso ha sido todo el alminus ahí ustedes también depende de como lo ocupen para grabar series es muy genial esto porque se ven opciones que ni siquiera en el juego normal haces o solamente tienen algunas por ejemplo y algunas afinidades o puntos así como la lógica o los romanticismos que se encuentran en característico de los sims y este fue el tutorial ahí les voy a dejar el cuadro terminado muy muy pintoresco yo soy Bel y cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden decir para desactivar el alminus voy a poner un extracto al video para desactivar el alminus solamente abren el comando y escriben alminus off eso ha sido todo para este tutorial muchas gracias por por ver mi video y eso ha sido y gracias adiós